En el mundo de la farándula, las relaciones entre los famosos llaman la atención de los espectadores y la edad, en muchos casos, se vuelve un tema de conversación. Decenas de personalidades han rehecho su vida y encontrado la felicidad o tratado de hacerlo al lado de gente más joven. En el ámbito internacional, desde Madonna, Jennifer López, Shakira y hasta el mismísimo Leonardo DiCaprio han dado muestras de relaciones con grandes diferencias de edad. En este video les mostramos algunas de las parejas de famosos cubanos para las que el amor no tiene edad, incluso para celebridades que se casaron con mujeres lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas. Hola a todos, estas son 7 parejas de la farándula cubana con gran diferencia de edad, pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Randy Malcom saltó a la fama mundial como cantante de la agrupación Gente de Zona y tiene una relación con la empresaria Agnavi Pozo. Desde 2014 mantiene una relación sentimental que ya dio sus frutos, pues son padres del pequeño Malcom Jr. Y ya vemos boda a la vista, desde que Randy en octubre de 2019 le pidieron matrimonio en el cumpleaños a Agnavi. Está claro que tienen la intención de seguir compartiendo sus vidas y que la diferencia de 8 años de edad es insignificante para el futuro de esta joven pareja. Él tiene 40 y ella tiene 27 y llevan juntos 7 años de relación. La pareja se popularizó desde que Dillianne protagonizó el videoclip que le dio el sobrenombre con el que todos la conocemos, Ladura. Jaico y Ladura tienen una diferencia de edad de 13 años y ya son padres de la niña Saisha. Seguimos con Gente de Zona. Alexander Delgado está en sus 41 y comparte su vida con la modelo y diseñadora de ropa Millie Alemán, quien tiene 28 años. Se conocieron en una fiesta en Cuba y entre idas y venidas llevan ya 9 años de relación. La diferencia de edad entre ellos es de 13 años. Millie y Alexander forman una familia, ya que tienen un hijo en común, Alexander Jr., de 7 años de edad. Yori Gómez es una actriz y cantante cubana reconocida por interpretar papeles protagónicos en series de la televisión cubana tan populares como Enigma de un verano, Coco Verde y la telenovela El compás del son. Yori tiene 38 años y su esposo Samu Menéndez, compositor, músico y cantante, tiene 52 años. Mantienen una relación muy estable, a pesar de sus 14 años de diferencia de edad. Juntos tienen un niño llamado Oliver y mantienen, a día de hoy, 12 años de relación. Imara Yuyoa se ha convertido en una de las jóvenes actrices e influencers más populares entre la comunidad cubana de Miami. Su programa Ni Luna Ni Miel, junto a su pareja, el también actor y humorista Yubran Luna, goza de gran popularidad en las redes sociales. Imaray tiene 30 años y Yubran, 49. La joven ha confesado que quedó enamorada de Yubran cuando lo vio por primera vez en la televisión en Miami. Y en varias ocasiones ha dicho que los 19 años de diferencia que hay entre ellos no afectan en nada a su relación y que son muy felices y se entienden muy bien. La pareja se conoció durante el rodaje del cortometraje El Mar y Él y llevan 6 años de relación. Alexis y Claudia Valdés son de las parejas más estables en el mundo de la farándula cubana. Tienen una relación desde hace 7 años. Alexis es un humorista, presentador y actor cubano. Por su parte, Claudia también es actriz. Claudia y Alexis se llevan 24 años de diferencia. Ella tiene 33 recién cumplidos el 2 de enero y él tiene 57 años de edad. Alexis Valdés se convirtió en padre por tercera vez a sus 55 años. Junto a Claudia tiene una pequeña a la que nombraron Lucía, llamada cariñosamente lulú. Nacida en Miami en 2018. Carlos Sotero tiene 62 años y es reconocido por ser el presentador de populares programas como Para Bailar, Sabadaso y con Carlos y Punto, de la televisión cubana. Janice Rodríguez es una modelo y corista cubana de 29 años de edad que trabaja en el programa de TN3, en la misma cadena del show de Carlos Sotero, con quien además de compartir plató, comparte su vida sentimental. Esta pareja se lleva nada más y nada menos que 33 años de edad y parece ser la prueba de que el amor no tiene edad. Juntos llevan 7 años de relación. Y esto ha sido todo. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta. Además, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.